La felicidad, familia de ustedes y para ustedes, las predicionales, mañanitas. La felicidad, familia de 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 ustedes, 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 mañanitas. Hoy está de aquí porque su música no tiene fronteras. Prepárense. Porque los próximos minutos jamás los podrán olvidar. Porque su música es incansable. Señoras y señores, con ustedes. Los Incansables de San Luis. Los Incansables de San Luis. Bueno, cariño, mañana más reciente producción te la enviamos, se llama Los Dos Estados Unidos. Los Incansables de San Luis. Los Incansables de San Luis. Y vendrían con potosinos que comienzan a caón. Con sana, barrio, en velas, con un caldo y nuevo timón. Tanta, Marta y Marríquez. Los mejores en el sal de río. La Biblia Se pierde la compadre. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Baila que baila! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Pasa que jodeo Pasa que jodeo ¡Eso! ¡Eso! ¡Onta la racita bailera compadre! ¡Y arriba la noria! ¡Allá bueno mi compadre Benjamín Vargas compadre! ¡Saluditos a la familia Ramia compadre! ¡La gente que está bailando compadre! ¡La familia Reina! ¡Allá compadre bueno Benjamín Vargas! ¡El espanto de Pablo Gallego! ¡Allá compadre Benjamín Vargas! ¡Y como los zapotea la quinceañera! ¡A veros! ¡Saludos amiguitos! ¡Y para Luis Torres! ¡Para Santiago Torres! ¡Y para Manuel Reyes! ¡Allá para los Torres! ¡Y para Manuel Reyes! ¡Saludos! ¡Y el espanto de las mujeres! ¡Vamos a regresar! ¡Alondra Cruz! ¡Saludos desde Austin, Texas! ¡Para la familia de San Vicente! ¡Vamos! 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 ¡Ale a Marcelo Reyes! ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vaya bailando! Luis Torres, saludos desde Alabama Chaparro Castro dice Saludos para la raza de mi rancho La Noria Cárdenas Saludos para la raza de mi rancho 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 marcelino suña dice saludos para la familia rodríguez domingo el santo crío, échale, a ver compadre, una vuelta u otra el santo crío, échale, a ver compadre, una vuelta u otra marcelino suña dice para mi carnal domingo su hija de su hermano de san antonio texas envío un saludo para Diego Rodríguez y Fabián Rodríguez de parte de Luis Torres que cree compadre, un poco compadre aquí abajo, un ratillo más que me suba para allá arriba le digo ¡Gracias! 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 Por ahí quedó la música, compadre, con todo cariño. Oye, qué bárbaro, compadrito. Esto se está poniendo buenísimo y vamos a sentirnos encendiendo a la becha, compadre. Desde comienzo que se retire un poquito de ahí, compadre, Pablito Callez, porque esas cosas de repente prenden y no tenemos accidentes, compadre. Ok. Para la gente, por ahí, San Vicente, compadre. A la familia Reyes. A mi compadre Reyes, saluditos. Oye, qué bárbaro, se aparece en la fiesta. A mi compadre, puro Reyes, saludos. Dice, por ahí la canción, viene por ahí el tema, ahí también las complacencias, compadrito. Dice, para saludar a don Francisco Rodríguez, ha pedido una petición. Ahorita viene don Francisco, ahí también viene por ahí la de los carrios. Dice, para la familia Montoya, desde Tamaulipas, arriba a Tamaulipas, y arriba a San Luis Potosí, también, compadre. Dice, viene la noria, primo. A ver, compadre, ahí está más chiquito, ya valió madre, pero no lo alcanzo a leer, compadre. Dice, saludos, dice, ¿qué? A ver, díctemelo ahí, compadre. Dice, para Diego Rodríguez, Fabián Rodríguez, de parte de Luis Torres. ¿De aquí anda bailando o dónde andan, compadre? Andan bailando. A esta chile gana, compadre. Ah, no pasa todo, cariño, muy bien las grabaciones, compadre. Muy bien, te la enviamos. Ahorita lo van a pedir, compadre, el corazón de Texas. Tomás, darnos chance un rato, y ahorita lo piden. Y anda mi compañero, allá arriba. Y anda mi compañero, allá arriba. Milagro, Gaitán, dice, saludos, para San Luis de la Victoria, saludos. Gracias. Gracias. regret. y 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 chaparro castro dice saludos para toda la familia de la quinceñera y 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